Oye, ajá, dale Yo le doy gracias a Dios que me bendice Él dice, hoy en día yo soy artista y de esto Y no fue porque quise, quizás fue por la cosa que hice O por los consejos que me dio mi viejo antes de morirse Yo le doy gracias a Dios que me bendice Él dice, hoy en día yo soy artista y de esto Y no fue porque quise, quizás fue por la cosa que hice O por los consejos que me dio mi viejo antes de morirse Que me dijo que soltara la pistola Que él no quería ver ese día que yo dejé la familia sola Que haga una música y pegue una sola Que el sistema no tapa, deja su vida en una tola Mi viejo, que donde te respeto, recuerdo que él decía Que él no se iba a morir sin ver su nieto Que yo hago una música, que yo era duro en esto Hoy en día me voy en grito, escuchando como le meto Yo le doy gracias a Dios que me bendicen, dice Hoy en día yo soy artista y de esto y no fue porque quise Quizás fue por la cosa que hice O por los consejos que me dio mi viejo antes de morirse Yo le doy gracias a Dios que me bendicen, dice Hoy en día yo soy artista y de esto y no fue porque quise Quizás fue por la cosa que hice O por los consejos que me dio mi viejo antes de morirse Me dijo que si algo le pasara, que no me equivocara Ni roncara, que supiera quien buscara Que no me atortojara y su muerte se la vengara Y yo se la voy a prender el día que lo tenga cara a cara Yo no tengo miedo a morirme Porque yo si se cuando nací, no se cuando puedo irme Es real, yo no tengo para en dividirme Lo que se que el que brego a mi va a tener que decirme Y dicen wow, después de los bobos que he pasado Después de hacer mi cárcel, lo que toque está burlao Yo lo hago por mi papá que está enterrado A los que lo hicieron yo via quería que él me hubiera coronado Yo le doy gracias a Dios que me bendicen, dice Hoy en día yo soy artista y de esto y no fue porque quise Quizás fue por la cosa que hice O por los consejos que me dio mi viejo antes de morirse Yo le doy gracias a Dios que me bendicen, dice Hoy en día yo soy artista y de esto y no fue porque quise Quizás fue por la cosa que hice O por los consejos que me dio mi viejo antes de morirse En vivo con Papa Radio